Música Tú, tú me vas a cambiar la vida Sí, me van a dar una muy buena lana por ti O quién sabe, un hombre de esposa Música 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 Conozco a ese hombre desde hace años Pero sabía que era imposible acercarse Su historia lo hacía alguien peligroso Pero... ¿Qué tal si ya no era él? ¿Qué tal si podía ser la mujer ideal? Una que todos amen Una que yo ame Una que sea bien vista ante la gente La medicina también es arte ¿Qué vamos a hacer contigo? Una cadena perpetua es una cosa muy seria Música Música Permítame Quiero... Este desdichado para mi experimento Pero doctor, ya le han dicho muchas veces que eso no se puede hacer ¿Qué podríamos perder? Ya está condenado, ¿cierto? Sí, pero... Dejalo en Ismael Ahora... Haz el reporte Que yo me encargo Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jaajajaja Jajajaja Hoy... Te convertirás... En mi esposa tranquilo tranquilo esto no te deberá bueno quizás sí pero será solo un poquito más adelante sí que te va a doler así que ya despertó mi amada hijo de esposa tranquilo tranquila tranquila solo te harás daño trabajé mucho en esos implantes capilares ¿en qué me hiciste? ¿en qué me tu perdiste? mi voz tranquila tranquila te di una segunda oportunidad ahora todo depende ¿qué? piénsalo eras un preso que estaba condenado a visitar a San Pedro y ahora puede ser una mujercita de gracia y belleza y lo mejor de todo es que puede ser mi esposa me falta a mí tómalo como un renacer quiero que me muevas a mi cuerpo yo soy un hombre piénsalo yo voy a llamar a la policía y decirle que te cambiaste de... te querías escapar ahora tú puedes ser una mujercita ¿sí? ¿me entiendes, verdad? ¿entiendes eso? no puedo ser mi esposa no, no, yo no soy tu esposa yo soy Víctor soy Víctor soy Víctor escúchame no tienes otra salida no, no, no yo soy Víctor soy un hombre soy un hombre soy Víctor soy Víctor ¡Víctor! ten debes hidratarte ahora este será tu nuevo hogar hasta que aprendas a comportarte Niña mala Sí, lo sé Ahora estás muy débil Pero pronto te vas a recuperar Y cuando eso pase Yo quiero que tú Te quedes a mi lado ¡No! ¡Eso nunca va a pasar! ¡Porque tú creaste esta imagen de mí! ¡Pero esto no soy realmente yo! No, todavía estoy mandando para ganarte un día Te equivocas, querida Tú estás pagando por todo lo que hiciste Yo leí tu expediente al detalle Estuviste en pandillas Desde los 12 años Múltiples asaltos Mandaste a 5 con San Pedro Te llevaste una moto ¿Tú crees que alguien te va a extrañar si desapareces? ¿En serio lo crees? Pues no Yo no lo creo No sé si tú creas En la otra vida Pero en esta Estás pagando todo lo que has hecho Aquí en la tierra Ahora Quiero que Te vistas Esta noche vienen mis hermanas Vienen a cenar Y quiero presentarles a Mi futura Esposa ¿Qué? Esto yo no lo voy a hacer ¡No querías llegar a esto! El agua que tienes entre tus manos Tiene una poderosa toxina Y solo yo Tengo El antídoto Y te lo voy a dar Después de la cena Así que Tú eliges princesa Si quieres vivir Una larga vida O deseas padecer Una muerte Lenta Dolorosa Y tu hortuosa ¿Ah? Te lo decides mi amor Todo esto Lo que hice Tantos años que hice Ahora lo tengo que pagar De esta forma Hace tiempo que nos venimos aquí Sí Hola Hola hermano Qué gusto verte ¿Cómo estás? Pues muy bien Hoy Quiero presentarles a Alte ¿Ah sí? ¿Ah sí? Hermano ¿Y quién es esta hermosa jovencita? Ella es Estefe Sí Y es Mi futura esposa Ah A esa señora Es a la que le quite Todo el dinero ¡Chiquita esposa! Recuerda Que hoy eres mi prometida No lo olvides Hermano ¿Qué está pasando aquí? Ah No creo que quieras saberlo Es solo una diferencia De pareja ¿Verdad mi amor? No Y me arrepiento De mi pasado Claro que estoy arrepentido Pero eso no justifica Lo que me hiciste ¿Qué? Señora Yo soy hombre Pero su hermano Me convirtió en esto ¿Es eso verdad ¿Es eso verdad hermano? Claro que es verdad señora No me importa el antídoto Solo quiero huir de aquí No Aquí te quedas Eso no soy yo Solo es tu delirio mental No No puedes Recuerda que Yo soy la única persona Que tiene el antídoto En el mundo Sí Pues tómatelo De seguro Te cura lo que tienes En la cabeza Tú Hermano ya basta Mira todo lo que hiciste A este jovencito Dime ¿En qué fallé Como hermana? Como familia Mi verdad ¿Quieres saberlo? ¿Ah? Tú eres Mi mayor obra Mis hermanas Te aceptarán Así como Lo hubiese hecho Mi madre Estás hermosa Hermano Pero Eso no es normal ¿Y qué? Clara ¿Crees que no lo sé? Pero Esto es amor Amor verdadero Pues Tefi Que es su nuevo nombre ¿No lo ves, Tefi? Yo te amo ¡Eres mía! Luis Vete Vete Voy Voy a llamar a la policía ¿Verdad? ¿Eres un malhechor? Sí Pero estoy sumamente Muy arrepentido Señora Créame Entonces Ve y empieza Una nueva vida Sé alguien mejor Ya pagaste Por todas tus culpas Aquí Ahora vete Espera Necesitarás esto Gracias Luis ¿Por qué lo hiciste Hermano? ¿Por qué? Yo Yo Ahora tendrás que pagar Por todos Tus errores ¿Por qué a mí? Señor Ya pagué Todos mis errores Por favor Ahora Ayúdame Ayúdame En esta nueva etapa De mi vida Asimilar Todo lo que me está pasando Te lo pido Nunca Subestimes El poder del cambio Y la importancia De las segundas oportunidades A veces El camino más difícil Es el que no se lleva La verdadera redención Y paz interior Aunque nuestras circunstancias Pueden ser difíciles Siempre tenemos La capacidad De elegir un camino mejor Y transformar Nuestra vida Para mejor